Estamos de vuelta para mostrar una segunda parte de lo que usted y sus acompañantes pueden realizar en el municipio de Jayaque. Acompáñenos. Siguiendo con las opciones gastronómicas, siempre que visitamos Jayaque nos gusta degustar de lo que Frochos nos ofrece. Este es un emprendimiento que ha ido creciendo y hoy ya cuenta con un nuevo local. Donde siempre brindan la mejor atención y la deliciosa comida rápida que solo acá preparan. Los frozens también forman parte del menú, así como un café calientito de especialidad. Estamos ubicados en Segunda Calle Oriente, contigua Finca El Carmel. Nuestro negocio ofrece comida rápida, tenemos hamburguesas, pizza, todo tipo de comida rápida, papitas francesas, twister, nachos y estamos a la orden para servirle cuando guste. También les ofrecemos frozen, tenemos bebidas frías y cafecito caliente y capuchino. Claro, les hacemos la atenta invitación a toda la población en El Salvador y también extranjeros, turistas que nos visiten. Jayaque tiene mucho que ofrecer, tenemos un clima excepcional y también la atención de nuestra gente es calidad. Luego de esto decidimos realizar un nuevo tour y este es el tour del café en Finca El Carmel. Aquí visitamos las plantaciones, donde observamos que en este mes de octubre ya se iniciaron con las primeras cortas. Finca El Carmen cuenta con la especialidad que es una finca diversa. Esto quiere decir que poseen no solamente café, sino otros productos como abono con lombrices rojas, gallinas indias y plantaciones de cacao. Ellos también poseen su propio beneficio, donde procesan el café y también la zona de tostado. Acá observamos un poco como el café, luego de ser tostado, se enfría y pasa a ser molido. Para finalizar el tour del café, visitamos el área de captación, donde nos explicaron los procesos que el café necesita para terminar en una taza. Dentro de la diversificación de la finca, podemos ver lo que es el cacao, en el cual se le da un procesamiento, donde tenemos lo que es chocolate en polvo o tableta de chocolate, como para hacer el chocolate caliente con las pupusas, respectivamente. Luego tenemos lo que son gallinas, aves, que son gallinas de doble propósito, tanto como para carne y para venta de genética, que con eso quiero decir que tenemos incubadoras. Con las incubadoras lo que hacemos es vender los puellitos, y entonces se vende lo que es el puellito y se vende la carne. Entonces, gallina india, una gallina india gourmet, con una línea genética que nace directamente de aquí, de la finca. Les dejo la invitación, las puertas siempre están abiertas aquí dentro de Finca El Carmen para que puedan aprovechar un fin de semana con su familia. Va a ser muy productivo, de mucho aprendizaje para todos, porque nosotros siempre aprendemos también de nuestros turistas para seguir mejorando. Así que les dejo la invitación aquí en Jayaque, Finca El Carmen. Ahora es el momento de irnos, pero antes pasamos a la plaza turística. Todos los fines de semana, a partir del mediodía, aquí encontraremos una variedad gastronómica y diferentes bebidas para todos los gustos. Al finalizar nuestra visita por el encantador municipio de Jayaque, esperamos que usted pueda visitarles y disfrutar de su historia. Gente cálida y los emprendimientos que acá nos ofrecen. Para este es El Salvador, Brenda Granados. En esos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con capillas de velación, con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámites de documentos, esquelas y servicios religiosos. Funeraria Jardines de Venecia. Hacienda Venecia, contiguo a Ciudadela Don Bosco. Funeraria Jardines de Venecia. Un oasis de amor y resignación. Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. Ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro. Con infraestructura moderna. Donde encontrarás las marcas que más te gustan. Restaurantes, moda, gimnasio, áreas de esparcimiento, zonas verdes y amplio parqueo. Ubicado sobre carretera de oro, kilómetro 21, Sollapango, San Salvador. Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con amplios jardines. Brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento. Además de la atención personalizada las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio de la carretera de oro, Parque Memorial Los Cipreses.